A partir de este año no existirá cambio de horario, así lo anunció el ministro de energía Máximo Pacheco. Esto debido que la modificación de zona horaria no generaba suficiente ahorro energético como para mantenerla. Cabe destacar que el cambio de horario surgió por la necesidad de ahorro energético en los años 60 debido a las sequías que sufrió el país. Para muchos esta resolución era necesaria debido a que los cambios de horario muchas veces generan complicaciones en las personas. Así nos dan a conocer los iquiqueños su opinión. Yo opino que tiene un lado bueno y malo. Lo malo es que las personas que entran en la mañana a trabajar se van a levantar en oscuridad y lo bueno es que los estudiantes que entran en la tarde van a poder salir con luz. Opino que si no va el cambio de hora es bueno porque así el país va a ahorrar la luz, no va a gastar tanta luz y la gente va a estar más contenta porque no van a cambiar el horario del país. No me gusta, no me agrada el cambio de hora porque yo creo que la naturaleza es sabia en el sentido de disponer el día para el trabajo, la noche para el descanso. La luz es sinónimo de actividad. La oscuridad es sinónimo aún de descanso. Yo creo y espero que tú me lo desmientas en la medida que pasan los meses, tal como han dejado la hora, en marzo, abril, mayo, junio, julio, se va a despertar a oscuras. A los niñitos que van a la escuela los van a despertar para que vayan a la escuela a oscuras, van a llegar a oscuras. Por lo tanto eso va a distorsionar su equilibrio biológico-mental y eso es de facto. La elección de dejar el horario de verano de forma permanente y no de invierno obedeció a la preferencia social y la mejor calidad de vida que éste le trae a la población. En la actualidad el consumo eléctrico del sector residencial ha variado observándose que el mayor generador de gasto es el refrigerador, representando el 30% del consumo total del hogar. Le sigue la iluminación con un 16%. La autoridad hizo un llamado a la ciudadanía a quien nos acompañe en el esfuerzo por ahorrar y hacer mejor uso de la energía como medidas tal como desconectar los artefactos eléctricos cuando no se están utilizando, abrir el refrigerador solo cuando sea necesario o preferir los artefactos con el sello AMAS o AMAS doble.